Todo fue para nunca olvidarlo, fui feliz al estar a tu lado Y en un lugar donde fuimos amantes, solo estar porque lo has olvidado Solo yo, que te sigo extrañando, vuelvo aquí, a donde nos amamos Y mis ojos se llenan de llanto, porque tú ya no estás a mi lado Solo yo, que te sigo queriendo, esperé que volvieras de nuevo Pero al ver que tú nunca regresas, trataré de olvidar que te quiero Yo no puedo pasarme la vida, solo pensando día y noche en ti ¡Suscríbete al canal! No de ti, de ti enamorarme, porque tú eras ave de paso Otra vez, por amarte tarde, otro amor, que se va de mi lado Solo yo, que te sigo queriendo, esperé que volvieras de nuevo Pero al ver que tú nunca regresas, trataré de olvidar que te quiero Solo yo, que te sigo queriendo, esperé que volvieras de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Música He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo Esa forma de amar que yo no puedo olvidar Y Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Música La sigo adorando Música Búscala No puedo dejar de pensar en su amor para mí Ella es toda Y un dior son sencilla Búscala Extraño su presencia Búscala Si alguien la ha visto díganle que yo La sigo queriendo Dime este favor Dime este favor Dime este favor Música Y ahora sigo amando Búscala La sigo adorando Búscala La llego muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Extraño sus besos Búscala Sus tímidas caricias Búscala No puedo dejar de pensar en su amor para mí Ella es toda Y un dior son sencilla Búscala Extraño su presencia Búscala Si alguien la ha visto díganle que yo Yo la sigo queriendo Música Bueno Bueno ¿Quién habla? Te llamo Para decirte que te amo Y que me siento muy triste Te llamo Porque te quiero decir Que no he podido vivir Desde el día que tú te fuiste Y esta noche tenía ganas De oír tu voz nuevamente De saber si aún me amas O ya no vivo en tu mente Porque aquí en mi corazón Hay tanta desilusión Y quiero volver a verte Si tú supieras Cuánto te necesito Cerca de mí Cuánto te quiero Cuánto te amo Daré a mi vida Por un poco de ti Te llamo Te llamo para decirte Que está en mi mente El recuerdo De aquella tarde En abril Cuando te di El primer beso Tú no me dijiste nada Pero leí en tu mirada Que lo nuestro Comenzaba Y que jamás Tendría fin Te abrazé Te abrazé muy suavemente Y me vi en tus ojos claros Como deteniendo el tiempo Y se quedó aquel momento Grabado en mi corazón Un amor que no se olvida Tuyo me taladra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida la razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto Aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro Se fue Y se acabó Ilusiones que un día Nacieron y se van Dejando un inmenso dolor Dejaste en mí Mil recuerdos Que no morirán Y la esencia De tus besos Al despertar Y la luz De tu piel Lo mirar Te llamo Para decirte Que te mandé rosas tristes Y en cada rosa Te mando Pedazos del corazón No sé si la recibiste Pero tenía la ilusión Que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco En lo mucho Que te extraño Te llamo nada más Para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta Mi amor La verdad es que sin ti Yo ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti No sé vivir Tus palabras Me han devuelto la calma Y a mi pecho Le devuelves mi alma Una de tus rosas La guardo en un libro Y las otras Con tu corazón Las llevo aquí conmigo Sabes Hoy te vi Sentí temor de tu rechazo Si me reprocharas el pasado Mucho tiempo esperando Esta llamada Para decirte que también Yo te amo Hoy Hoy Después de tantos años De volver Te encontré Hoy Sentí en escaso frío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Sube que vives en mí Porque Hoy que te encuentro Sin quererlo revivir Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y sigues Tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es Vivir Te amo Y sigues Te amo Ayer yo te vi llorando Ayer yo te vi penando Y ese dolor a mi me esta matando Porque no debes de sufrir por el Ayer yo te vi muy triste No se que todo lo perdiste Y este amor que tengo aquí en mis manos Es para ti No sigas llorando No llores, no llores No sigas llorando Yo tengo un corazón para ti Que te esta esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando No llores, no llores No llores, no llores No sigas llorando Yo tengo un corazón para ti Que te esta esperando No llores, no llores No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor No sigas llorando Yo voy a darte todo mi amor Gracias por ver el video 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 Si lo nuestro terminó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video